Yo quería hablarme a olvidarte Pero se me olvidó De dejar de recordarte Puede ser imposible Cada paso que doy Me resulta más difícil Ya ves Que no fue suficiente Que ni quieras No te amo Que fueras indiferente Tal vez No sé qué pasa Pero no es imposible Aceptar Ya no estás aquí Ya no estás aquí Si no es imposible Aceptar Que ya no estás aquí Yo me siento vacío Y el alma destrozada Y una fría Y una fría Bofetada Vivo en las madrugadas Tratando Tratando de respirar Poco de tu cariño Y una fría Y una fría Que no es suficiente Ya no estés aquí, ya no estés aquí No era un momento desde ya que fue mi error Estoy llorando todo el tiempo y creer que terminó Porque ya ves que no fue suficiente Ya no sé qué pasa, pero no sé posible aceptar Ya no estés aquí, ya no estés aquí Sé que no sé qué posible aceptar Ya no estés aquí Ya no estés aquí Ya no estés aquí